Xavier Becerra, fiscal general de California California demandará a la administración Trump por su política de separar a los niños migrantes de sus familiares detenidos en la frontera, dijo el jueves el fiscal general del estado, Xavier Becerra. Becerra dijo que California se unirá a otros nueve estados encabezados por el fiscal general de Washington Bob Ferguson para entablar una demanda. Se espera que la acción sea presentada la próxima semana. Esta es una política deshonesta, cruel e inconstitucional, dijo el jueves el fiscal general de Washington Bob Ferguson, en un comunicado, vamos a detenerla. Los niños deben estar con sus familias, no solos y aterrorizados dentro de jaulas de metal. Presentamos esta demanda porque separar a los niños de sus padres va contra la ley, es algo equivocado y es cruel, indicó Becerra. Trump dijo este miércoles que pedirá a su gobierno que actúe para reunificar a las familias inmigrantes que han sido separadas desde el pasado mes de abril, y una situación que afecta a más de 2,300 niños. Previamente emitió un decreto con el que ponía fin a la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México, pero no resuelve la situación de los menores que ya han sido alejados de sus progenitores. El presidente Trump firmó ayer una orden vacía y sin significado para frenar políticas que él mismo había implementado, es un truco político, afirmó Becerra. Mientras tanto estos niños, sus padres y la gente de todo el mundo necesita respuestas para lo que vaya a ocurrir ahora. Esta política podría tener consecuencias devastadoras para la salud y el bienestar de esos niños, agregó. Inmigrantes en el centro de procesamiento central de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas. Cortesía CBP para Becerra, separar a niños de sus familias supone caer más bajo aún, incluso para la administración de Trump. La demanda alegará que las leyes aplicadas por el gobierno de Trump violan derechos fundamentales que van contra lo establecido en la Constitución. Además, solicitarán que el gobierno cree de inmediato un proceso para reunificar a las familias separadas. Al menos 2,342 niños han sido separados de sus padres desde abril pasado, cuando el gobierno estadounidense inició una política de «tolerancia cero», que llevó a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, quien era entonces separado de los menores con los que viajó. Con información de FCBP libera a 30 padres separados de sus hijos y 25 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 La advertencia de Jeff Sessions contra quienes impidan trabajo de ICE 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Ice prepara deportación de esposo de estrella de TV Portador 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Salió a correr por una playa de Canadá y terminó 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 Trump teme «invasión de inmigrantes» y pide deportaciones sin proceso judicial 24 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 El Pentágono prepara instalaciones para inmigrantes 25 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 DHS da a conocer un plan para reunir a las 25 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Luego de polémica «fasionista» en visita a menores inmigrantes Melania 22 de junio de 2018 El Pentágono 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 de 2018